¿Qué es lo que ha pasado el año pasado? ¿Qué es lo que ha pasado el año pasado? Mira, yo creo que siempre del primer día que nosotros entramos y fue el discurso que siempre dimos, esto era un proyecto de cinco años. El primer año ganamos y por ende todo el mundo entendió que ya habíamos llegado. Y realmente ganamos, pero el año después ahí se pagó el tema del talento que teníamos, que había que continuar lo desarrollado. Ya el año tres, cuatro y cinco, que fueron los años donde ganamos dos y llegamos a la final en el otro, pues ahí ya cosechamos los muchachos jóvenes, los cambios que se hicieron, todo lo que se hizo para eso. Ahora bien, todo eso tuvo un precio. El precio es que se sacrificó mucho talento para lograr esos tres campeonatos. Dejamos ir jugadores que probablemente, que están aportando en otros equipos. Pero todo fue parte del plan de los cinco años. Al terminar los cinco años, el año pasado nosotros sabíamos que iba a ser un año difícil. Lo que nos iba a dar a nosotros un poquito de respiro era si parte de los muchachos que cogimos en el draft podían aportar. Pero la mayoría de los picks principales que cogimos en el draft pasado, antepasado, pues no le permitieron jugar. Entonces salimos a jugar con un equipo donde ya los caballetes de nosotros o estaban en Grandes Ligas o estaban en Japón y donde los dos pilares veteranos, que eran Lugo y Tati, se habían retirado. Entonces nos quedamos con un equipo de muchachos jóvenes, muchachos que querían jugar, pero en un equipo que le faltaba algo. Y eso lo sabíamos. Se trató de compensar algo con los refuerzos que trajimos, pero los refuerzos aquí son una lotería. Y en ese sentido pasó. Yo creo que este año ya Moisés y su equipo se han preparado. Tenemos jugadores jóvenes que ya van a entrar del draft antepasado y del draft pasado y de este draft, que van a empezar a jugar desde el primer día y la inyección de talento joven se va a notar desde el primer día. Y eso es ya el núcleo, que yo siempre hablo cuando me hablan del núcleo, el núcleo del recogido lo estamos reconstruyendo. Y yo creo que este es un año positivo donde la meta es, la primera meta es llegar a Ron Robbins. Ya después que tú llegas a Ron Robbins, todo cambia, pero está el draft de nativo, está los importados que ya tú puedes conseguir, que normalmente tienden a aportar un poco más que en la primera mitad. O sea que estamos donde queremos estar y estamos muy confiados con los jugadores que tenemos. Sentimos que la experiencia total en el estadio Quique ya tenía que cambiar. Y en eso se están habilitando unos parqueos nuevos que vamos a anunciar probablemente en los próximos días. Se está poniendo una pantalla gigante nueva, no la que se publicitó mucho hace unos meses, pero se está poniendo una donde estaba el scoreboard viejo. Se va a poner una ahí que va a complementar la que está en el center field. Y esa pantalla gigante va a conllevar un atractivo importante. Además de ya la experiencia en sí del fanático, el tema de la comida, había que darle su mejora y se está mejorando. El tema de la accesibilidad de los precios, de las bebidas también. Y ya después las otras sorpresas que traigamos en el camino van a ser muy... Este año vamos a presentar un video de una canción que nos hicieron los hermanos Rosario. Eso se va a presentar cuando hagamos el lanzamiento. Realmente ellos no hicieron la canción, nos la regalaron el año pasado. Y la idea era que le íbamos a presentar al principio el Aaron Robbins. Como no se dio el Aaron Robbins, tenemos la canción, pero se pudo aprovechar y hacer un video, un video musical que creo que recolecta un poco lo que es el espíritu y el ánimo de los fanáticos de Coedita. Y ese video quedó, ya yo lo vi, quedó muy bonito y lo estaremos viendo pronto. Gracias. 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 Gracias.